¿Qué tal? Estamos aquí en Barrio Morazán con Doña Sinia Matamoros y Carlos Cordero. A Carlos lo recuerdan porque es el novio de Lenis, la muchacha que prácticamente hace ocho días sufrió un grave accidente en el sector del puente allá en San Pedro. Y Doña Sinia es la mamá. Hoy tenemos la muy buena noticia de que Lenis ya está nuevamente aquí en casa, Doña Sinia. Sí, bueno, venimos llegando gracias a Dios. Ayer a ella le dieron la salida en las horas de la tarde y la traímos hasta hoy porque el viaje era muy largo. Pero ya gracias a Dios ya estamos aquí y muy alegres y de verdad darles el agradecimiento a todo el pueblo que nos tuvo en sus oraciones porque las oraciones son las que mueven los milagros que Dios hace y con fe Dios abre los cielos y atrae los milagros a las personas. Y gracias les doy porque hoy fue mi hija la que tuvo ese milagro y muchas gracias, muy agradecida de verdad porque yo sé que cada uno nos tuvo en oración y mil bendiciones para esas personas que oraron sin conocernos, sin conocer a ellas, nos dieron en oración y muy agradecidos con ustedes, con Canal 14, por todo, todo, todo el apoyo que nos ha dado. Perfecto, Doña Sinia. Carlos, me imagino, yo vine horas después de ese accidente y usted estaba bastante afectado en ese momento, con mucha incertidumbre. ¿Cómo toma ya esta situación? Ocho días después, con su novia aquí en casa, con el bebé en perfectas condiciones, que es importante también mencionarlo, me imagino que muy agradecido con Dios. Sí, claro, y es otra cosa, ya más tranquilos y gracias a Dios salió todo bien y ahí nada más hay la recuperación, que es lenda, pero ya ahí vamos y por dicha. Y gracias a todos los que, porque mucha gente nos llamó y nos solidariaron con nosotros, que fue lo más bueno y la pusieron en manos de Dios. Carlos, cuando usted llegó al hospital, después de conversar con nosotros precisamente, ¿cómo sentía el ambiente? Usted me imagino que iba preparado para todo prácticamente. Sí, claro, yo llegué y todavía estaba dormida, estaba como en coma. Al día siguiente ya llegamos y ya vimos una mejoría, que ya despertó y todo, y fue un alivio muy grande. Pero ya ahí sí, ahí poco a poco fue todo. Gracias a Dios. Voy aquí con Doña Sinia. Doña Sinia, usted me contaba anteriormente que ustedes esperaban prácticamente lo peor, ¿verdad? Desde que salió aquí el panorama era muy oscuro. Sí, desde que ella el domingo, yo llegué al hospital, el doctor fue muy sincero y nos dijo, ella va para San José para salvar la vida del bebé, y ella es solo un milagro de Dios. Y yo le dije, doctor, sí, así va a ser, Dios nos va a dar ese milagro. Y no nos dieron, nos dijeron prepárese, nada más. Y ya el lunes que yo llegué a primeras horas también, no estaba muy linda la situación con ella, el doctor no pintaba buenas noticias. Pero ya en eso, en la tarde, que ya yo entré, cuando él me dijo, señora, ya le realizamos otro TAC, y hay muchas posibilidades. Ella está muy bien, el TAC salió bien, y el bebé está bien. Bueno, entonces ya imagínese uno la alegría que puedo haber sentido en ese momento. Y ya todavía el martes llegamos, y ya ella despertó, salió de coma, y bendito sea Dios. ¿Para cuándo está el bebé? Él está para las primeras semanas de noviembre, si Dios lo permite. ¿El nombre ya estaba escogido, o cambió el panorama con esto? No, ya estaba escogido, no cambió, sigue igual, ella lo quiere igual. ¿Cuál es? Se va a llamar Ian Andrés. Ian Andrés, Ian Andrés, que va a estar en perfectas condiciones. Prácticamente un milagro lo que se dio en esta situación, Carlos. Sí, es un milagro, que con un golpe de eso, que un bebé aguante y resista, y ella, porque el golpe fue muy duro. Es un milagro, nada más. En el momento del accidente, uno lo que piensa es lo peor. Y ya como la vimos, y como nosotros, en el momento del choque, yo lo que hice de reaccionar fue a ver para atrás. Y ya la imagen que vi fue muy fea. Yo me asusté demasiado, y llamábamos a la ambulancia, y no llegaba, y no llegaba. Llegaron los bomberos del tráfico, y no llegaba nunca la ambulancia, y uno se desespera. Y ya, y no, por dicha salimos, y ahí vamos. Doña Sinia, usted también, ya usted agradeció, pero me imagino que el agradecimiento es bastante grande todavía. Sí, claro. De verdad, a todo el pueblo, a todas las personas que nos dieron oración, a mi hija, a mi familia, también, mil bendiciones. Y Dios todo lo paga, y lo paga bien hecho por esas oraciones, y esa gente va a ser bendecida. Perfecto. Muchas gracias a Doña Sinia, a Carlos, futuro padre, padre orgulloso, muy pronto para el mes de noviembre, ¿verdad? Me dijeron. Sí, para las primeras semanas de noviembre, si yo lo permito. Perfecto. Lo más importante es que Lenis está en perfectas condiciones de salud, el bebé en inmejorable condición también. Este fue un reporte de Johan García para SN Sur Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!